Saludos Excelsior desde SD Distribuciones, soy Ángel, teniendo las novedades de esta semana en lo que refiere a Marvel, publicado por Panini. Empezamos con los Marvel First Level de esta semana. Primero sale este Ultimate Spiderman, el equipo de mis sueños, basado en la serie de animación de Disney. Pues aquí Spiderman hace equipo con Nova, Tiger Blanco, Puño de Hierro y Luke Cage para hacer frente al Melodiador o a un grupo de delincuentes aficionados a los deportes extremos. Veremos a ver cómo van estas aventuras en equipo. Y luego hablando de equipos, los cuatro fantásticos prisioneros del Doctor Muerte. Pues nada, un nuevo punto de vista sobre el origen de la familia más famosa del universo Marvel y nada, cómo empiezan sus aventuras con algunos de sus enemigos más característicos como Namor o el Doctor Muerte. No nos podemos perder las aventuras de esta familia. Y luego, es Semana de Grapa, la grapa de Marvel en todo su esplendor que llega esta semana a vuestras tiendas y kioscos. A destacar, pues series nuevas, tenemos Los Vengadores, Sin Camino de Vuelta, La Era de Hombre X, Capitana Marvel y Lobezno, La Larga Noche. Todos son números unos de sus colecciones, así que si queréis un nuevo material. Y luego, lo contrario, viejo material, este Marvel facsímil del número 300 del Asombroso Spiderman, la primera aparición de Veneno dibujada por Todd McFarlane. No os la podéis perder tampoco. Y nada, estas son las novedades de Panini y Marvel para esta semana desde SD Distribuciones.